El cielo, el cielo que te ama, el calor de tu vida, te duermes la esperanza, la dignidad de tu amor. Estas presentaciones de Doña María son muy especiales, particularmente porque el público hizo que sea así, ¿no? Cuando la gente canta, baila, se emociona, la verdad que te contagia y saca lo mejor de nosotros. Creo que hoy fue un concierto muy especial para mí porque han logrado conectarme, vivirlo desde la emoción. Luego, bueno, se vienen una serie de conciertos en La Chaya, La Rioja, en San Francisco, viene un Luxor más. Vamos a cerrar la temporada en el Grand Rex el día 7, así que nos queda todavía un largo rato en esta temporada de verano. Otro proyecto que tiene que ver con esto, con aportar lo que nosotros hacemos desde la productora y desde la artística en nuestra comunidad, en Anisacate, que hace más de 20 años que vivimos ahí y siempre tuvimos la intuición de poder aportar desde ese lado. En un par de ediciones del Festival del Río, que se solía hacer, nosotros hemos producido ese festival, pero poco a poco se fue apagando esa lucecita, ese festival, así que decidimos iniciar una nueva, en conjunto con las autoridades, porque sabemos lo que significa una fiesta popular. Y por otro lado, ¿qué querés que te diga, hermano? Un pueblo, cuando reconoce su identidad, es lo mejor que le puede pasar. Ojalá este proyecto nos devuelva eso, nos devuelva a encontrarnos con lo que somos, con nuestras raíces, con conocer la historia de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Somos el resultado de ese tránsito, de ese tránsito que tiene que ver con todo lo cultural. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Rocío Llanes te saluda de Darteve Noticias. Primero, felicitarte por el show que estuviste brindando hace instantes, nada más. Y preguntarte en este camino que ya estás recorriendo hace ya un tiempo como solista, ¿te queda alguna meta por cumplir como artista en lo personal también? ¿Algún sueño que se pueda contar? Bueno, la verdad que el primero y el más grande de los sueños es estar acá nuevamente. A veces me parece mentira porque pasaron más de 25 años y la verdad que no me pensé que iba a suceder. Así que hoy tener la fuerza de voluntad suficiente para hacer lo que tengo que hacer y que esa fuerza me la da mi pasión, mi voluntad y el cariño de nuestro público es lo que hoy se mantiene como una de mis grandes ilusiones y mis grandes sueños. ¡Aplausos!